El gobierno de Donald Trump acaba de reconocer a la persona de Juan Guaidó como nuevo presidente interino de Venezuela. Con esto, Estados Unidos ya legitima definitivamente un golpe de Estado de una manera absolutamente desembolsada. Como lo hiciera antes en varios otros países, no es la primera vez. En América Latina tenemos una larga experiencia de golpes de Estado producidos por el gobierno de los Estados Unidos. Las consecuencias son terribles. Recordemos los más recientes. Ucrania, más de 6.100 víctimas mortales producto de ese golpe orquestado durante los años del presidente Barack Obama y 800.000 refugiados. Libia, más de 5.000 muertos y 650.000 desplazados. Siria, las cifras son tremendas. Hay por lo menos 511.000 vidas que se perdieron y un número de refugiados que se empina por encima de los 6 millones. Para ni hablar de la guerra de Irak, más de un millón de víctimas de esa guerra y en todos los casos países destruidos. ¿Qué es lo que busca el imperio? En este caso en Venezuela, simplemente quedarse con las enormes riquezas naturales que tiene ese país. Petróleo, oro, gas, litio, coltran, todo. Un país bendecido por la naturaleza, por sus recursos y que en este momento ha despertado la insaciable voracidad del imperio. Que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Van a matar, van a hacer sabotajes, van a hacer invasiones, van a hacer provocaciones de todo tipo. Tenemos que estar alertas. Y si esto llegara a ocurrir, espero yo que el patriotismo de las fuerzas armadas bolivarianas y el pueblo chavista le dé una lección contundente, terminante, como Estados Unidos recibió en Vietnam y como recibió también en Playa Girón cuando hicieron esta aventura militar en contra de la revolución cubana. La solidaridad con Venezuela hoy es más importante que nunca. No podemos permitir que se vuelva a golpes de Estado financiados, armados, orquestados, impunes y abiertamente organizados por los Estados Unidos con la complejidad de gobiernos lácteos.